Muy buenas a todas, mis queridas amigas y amigos del canal, bienvenidos y bienvenidas un día más a la experiencia Dani Vital. En el podcast de hoy vamos a estar descubriendo muchas cosas increíbles, porque son unas brutales declaraciones, sobre todo de lo que ha estado pasando en Tailandia últimamente con Daniel Sancho. Ojo porque Frank Cuesta, ahora lo vamos a ver, aseguraba que incluso podrían acabar con la vida de Daniel Sancho dentro de la cárcel. Tiene miedo, Rodolfo Sancho sabe que después de todo el documento que ha salido secreto, los audios prohibidos de Darlene Arrieta, ahora lo vamos a ver, y cómo, qué es lo que pasó exactamente con esa situación con Daniel Sancho, que la quisieron ocultar, ojo. Vamos a escuchar este documento gráfico que es brutal, sobre todo, y nos hace que nuestro corazón quede partido, pero hoy es Darlene Arrieta que cuenta cómo le decía a Daniel Sancho lo de la policía y cómo tenía que ir con la policía. Vamos a verlo. Al principio, no. Al principio pensé que todo estaba bien, que de pronto vuelvo mi hermano a una isla. Él me dice algo y es que él me dice, hemos estado en la playa y hemos tomado setas, setas alucinógenas. Él mismo me pregunta, ¿sabes qué es eso? Entonces, bueno, pienso, de pronto tomo algo que mi hermano no estaba acostumbrado a tomar y, bueno, no me siento como en ese momento, no pienso nada malo de él. Después le digo, o sea, no lo puedo creer, estás con tu amigo y está desaparecido en Tailandia, no lo he ido a buscar, por favor, dale aviso a la policía. Entonces él me dice, me ducho y ya, y voy. Después vuelvo en mente y le pregunto, ¿ya fuiste a la policía? Y nuevamente me repite, me ducho y voy. Le digo, por Dios, tu amigo está perdido en Tailandia. Ves a la policía. Después él mismo, después me escribe. Me dice, estoy esperando a la chica de la moto y voy para la policía. Qué mentiroso que es. Es cuando, bueno, acá las amigas de acá de Colombia, ellas comienzan también como a buscar, porque yo les hablo a ella, que contacté a Daniel Sancho. Pero fijaros lo mentiroso que es cuando dice, ahora seguimos con este increíble, estas horribles imágenes prácticamente que son brutales, son fuertes, estas imágenes son fuertes, porque nos deja entender cómo su hermana estaba sufriendo tantísimo, pero por un mentiroso, ¿eh? Ojo. Y lo curioso es que hay gente que aún apoya a este mentiroso, a este Daniel Sancho, que le debe crecer la nariz más que a Pinocho, prácticamente. Y no me extraña que ahora tema por su vida a la cárcel, porque cuando un mentiroso, y lo decía Frank Cuesta, ahora lo veremos, es tan mentiroso como él, salía Frank Cuesta en un vídeo de Tuyupa, donde decía que tal vez iban a encontrarlo en la celda colgado de un calcetín, decía. Pues sí, sobre todo se metía y mentía a la policía, y Rodolfo Sancho lo está diciendo en los canales de televisión. Esto lo decía Frank Cuesta en este vídeo, vamos a ponerlo aquí, para que veáis lo fuerte, ¿no? Que lo fuerte que es este vídeo, aquí lo tenemos, que se llama, Aviso de Frank Cuesta y Tuyupa, paga lo que debes. Aquí lo decía, ¿eh? Que puede ser que la propia policía se acabe quitando de en medio a Daniel Sancho si sigue mintiendo así. Esto lo decía Frank Cuesta, ¿no? O incluso la cárcel, porque nadie sabría quién ha sido, ¿no? Fijaros lo que dice la hermana. Mando ya los mensajes, les paso el número de él, y ellas también comienzan como a escribirle. Entonces, ellas comienzan a buscar en las estaciones de policía, creo que apenas una que está allá, en los hospitales, y hay una estación, en la estación de policía allá, que le dicen que hay un Edwin que está detenido, pues hacen como unas redadas, fue lo que entendí, hacen como unas redadas en esa noche de esa fiesta, y bueno, entre esos tenía un Edwin. Cuando dicen eso, bueno, nosotras como que nos alegramos, y como, uah, o sea, como que, uff, ya, Dios mío, apareció. Tanto que yo le dije a una de ellas, me dijo, es que apenas que lo vea lo voy a agarrar, mejor dicho yo, Dios mío, yo voy y les digo a mis papás, mami, ya Edwin apareció, pero es que está detenido. Entonces mi mamá me dice, es que apenas que venga aquí lo voy a agarrar a correa. Claro, porque pensaban que estaba detenido, pobrecita, es claro, la policía le intentó ayudar, pero claro, muchas veces le intentas ayudar y te dicen otra cosa diferente, ¿no? De verdad que, qué declaraciones más fuertes, ¿eh? Qué declaraciones más fuertes, de verdad, yo me quedo totalmente patidifuso, ¿eh? Bueno, después ellas les dicen a él que vaya allá, que vaya allá, allá donde supuestamente estaba Edwin detenido, él no va, él no va, y les dicen, ¿pero por qué no vas? Cuando después yo le pregunto, le digo, ¿fuiste? Y me dice, no, es un peruano, no es Edwin, es un peruano. Entonces yo le digo a él, ¿tú me estás queriendo decir a mí que mi hermano se perdió en Tailandia? Entonces me dijo, eso parece. Claro, Darlene, pero por eso te preguntaba, porque realmente nos estabas explicando que tú tenías, bueno, una relación... Fijaros con qué sangre fría le dice, eso parece. De verdad. Pero tanta sangre fría puede tener alguien para decirle eso a una mujer que está llorando. De verdad, hemos llegado a esa tesitura. Esto, de verdad, me repugna tanto, es tan horrible y tan fuerte lo que estamos escuchando, que me deja el corazón, pero latiendo. Ahora mismo estoy con la piel de gallina, latiendo el corazón así, pum, 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 porque digo, eso parece, ha desaparecido tu hermano. ¿Tú te crees que eso es normal? Qué fuerte, ¿eh? ...con tu hermano, que hablabais muy a menudo, pero bueno... Claro, hablaba mucho, hablaba muchísimo. Yo misma, ¿no? Que quizá no hablo con mis hermanos a diario. Claro, pero ella sí. En ese intercambio de mensajes, sin esa haber levantado la liebre de que tu hermano no daba señales de vida, de que las cosas empezaban a resultar bastante extrañas, ¿crees que la detención, en este caso, de Daniel Sancho, porque tenía billete de vuelta, esto también hay que recordarlo, se hubiera producido o en qué escenario hubiéramos estado después? No, o sea, mira, si yo por lo menos, si cuando ya no me entra como... Ah, porque le digo, Wito, por favor, o sea, tú y yo éramos muy unidos, o sea, al menos telepáticamente dime algo, ¿ves? Entonces, cuando comienza a mí como que ya como que algo no está bien, algo no está bien, es cuando el oficio que mando a la embajada... Me responde, me manda un número, una amiga de él me manda el número de la consul en Tailandia, es cuando ella iba a contacto, yo le mando toda la conversación que he tenido con este señor, ella me dice, ya le doy aviso a las autoridades, yo le digo a ella, por favor, no lo dejen salir de Tailandia, que yo sospecho de él, ¿por qué? Porque es que, o sea, no es normal que si tú estás en un país con tu amigo y tu amigo no aparece y no aparece y no aparece, si yo te estoy diciendo a ti, ves a tal lado que parece que está allí, o sea, lo más correcto es que si tú andas en una motocicleta buscándolo, es que vayas para allá. Claro, sí, que la reacción de Daniel Sancho no fue la de un amigo preocupado porque su amigo no aparecía. Exactamente. Claro, no estaba preocupado porque es que él sabía dónde estaba, él lo sabía en todo momento. Ay, Dios mío, de verdad, esta historia nos hace creer que hay algunos humanos que son malvados, que son malvados, 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 qué fuerte. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!